Bueno, traders, mientras que Patricio se regula y se controla las emociones, estamos acá en el Open House de Chile, está acá organizando unas cositas, pero este señor es un trader que acaba de ir en vivo. Tienes ya casi un mes, me dijeron, ¿no? Sí, como un mes. Más o menos un mes en vivo, consistente y positivo. Sí, positivo, medio, súper bien. Entonces, ¿por qué primero no compartes con todo el mundo quién eres, de dónde eres y por qué querías hacer el trading? Bueno, mi nombre es Patricio Barrasco. Mira cómo estaba nervioso. Calma, calma, calma. Calma, calma. Sí, como hacen en Bad Boy. Usa. Soy de Santiago de Chile. Bueno, todo empezó después de que me despidieron de un trabajo en el cual llevaba 10 años. ¿Qué tipo de trabajo? Administración, oficina. ¿Qué? Pero siempre dentro de mí sentía que estaba como perdiendo el tiempo, encerrado en una oficina. Siento que no reconocían mucho lo que uno hace por la empresa. Hasta que llegó el día en que me despidieron. No tome seguro en la vida. Así que decidí ver otro tipo de opciones, de ingresos. Y dentro de esas opciones me apareció el trading. No tenía idea de lo que era el trading. Cero experiencias. Había oído de la bolsa en general, pero no del trading. Nada, nada del trading. Empecé a averiguar, averiguar y hasta que llegué a DTA. Sin antes pasar por otra empresa, a la cual yo me metí sin estrategia, sin nada. Perdí unos mil, dos mil dólares. Y luego decidí venir a un open house en mayo de este año. Cuando vino Rubén, creo, Rubén Rondón. El gran papi Psycho Master. Psycho Master. Y después del open house, dije, voy a tomar el curso en DTA. Para aprender, tener algo de conocimiento, entrar con una estrategia, algo. Y ahí fui paso a paso según lo que me da DTA. Entonces, una cosa que yo quiero saber, más que todo, es el hecho de que, bueno, cuando entraste... Como muchas personas, obviamente yo hago esos videos no para vender, sino para compartir experiencia. Motivarlos, ustedes los chilenos o los venezolanos, incluso que hay muchos, hay uno por ahí atrás. Es el chamo Chilechamo, ahí atrás. Deseñalo, saluda. Chilechamo, lo vamos a llamar. Chamo Chile, Chamo Chile. Chamo Chile. La invasión. Y para motivarlos, ¿no? Entonces, ustedes siempre me preguntan cuándo tiempo puede tomar, el proceso todo. Entonces, explícale a todo el mundo el proceso que tomaste cuando entraste, el tiempo que te tomó haciendo la teoría, después del tiempo en simulación, cuánto tiempo te tomó para ir en vivo, todo eso. O sea, desde cero, desde pañales a... Una vez dentro de la academia, me metí a la página, vi el proceso como era, te van explicando paso a paso cómo instalar la plataforma, cómo manejarla. Después viene la parte de teoría, te enseñan desde lo más básico del mercado. Y la parte teórica me tomó más o menos como un mes. Estuve las noches practicando, donde más practicaba, en invierno. Me amanecía estudiando. Lo encontré muy interesante, entretenido, algo nuevo. Me entusiasmé mucho. Luego de la parte teórica, pasé a la parte que se llama HTS, en la cual uno practica esa parte teórica, que es donde muestran las entradas al mercado, las que uno puede hacer. Es practicar, es manejar el target, el stop, el riesgo. Y en eso me demoré un mes y medio, yo creo. Haciendo lo en vivo y haciendo replay. Luego venía un MTU en Chile. El primer MTU que se hacía en Chile, que es como un entrenamiento intensivo. Me gustó tanto lo que estaban enseñando que dije, voy a tomar el MTU también. Así que ahí conocí a André y a Rubén. Con ellos fue como un complemento. Conocí a los chiquillos también, que tenemos un grupo ahora. Chiquillos. Chiquillos. Y aprendí mucho, mucho, mucho. Ahí vi la parte más psicológica con Rubén, le hice varias preguntas. Y la parte un poquito más técnica con Andrés. Me acuerdo que en el MTU los primeros días yo sobreoperaba el mercado, disparaba a lo que vinha, me dio como una ansiedad, creo. Venía, venía, venía oportunidades en todos lados. ¿Cómo cambió tu operativa después del entrenamiento militar? No, cambió mucho. Explícanos cómo. Mucho que después del MTU hice mi plan, mi plan y las estrategias que iba a tomar. Practiqué dos meses en simulado y empecé a obtener buenos resultados. Trataba de tomar un solo trade o dos trade en el día en la apertura del mercado. Y empecé a ver buenos resultados, me empecé un poco a calmar, no tan sobreoperar. Estaba al máximo una hora en el mercado. ¿Y cuánto tiempo era en total desde cuando entraste a ETA para poder ir en vivo en total? Desde que entré a ETA, desde mayo, junio, julio, como seis meses. Seis meses. Seis meses. ¿Cuánto era más o menos? Entré en vivo con 1.400 dólares. En seis días gané 2.000 dólares. Y imagínate la euforia que tenía en los seis días. Seguro que no quieres aplicar tú una cuenta. Gané 2.000 dólares en seis días y me sentía eufórico. Me puse una ansiedad, muy contento entre comillas. Le conté a los chicos, a mi amigo Lola. Ese día me descontrolé totalmente emocionado. Estaba súper feliz, contento. ¿Y después de eso lo perdiste? ¿Seguiste ganando? Después de eso... Porque, perdón, normalmente cuando hay ese tipo de euforia, obviamente lo que pasa es que tienes sobreconfianza y después o lo pierdes todo o pierdes bastante y ahí la gente empieza con el proceso psicológico. Entonces, díganos qué pasó ahí, porque yo creo que es un tema muy, muy importante de hablar por ese hecho de que, bueno, a todos nos pasa, ¿no? Bueno, después de esos seis días ultra positivos, tuve tres días negativos. Creo que ahí me entró la sobreconfianza, como dices tú, la euforia. Y creía que ya lo tenía listo. Y tuve tres días negativos. Perdí, no sé, unos 500 dólares, más o menos. Pero antes de eso ya había hecho mi primer retiro. Cuando gané esos 2.000 dólares, ya hice mi primer retiro al tiro. ¿Cuánto recibiste? Entonces, 1.400. ¿Le dais el principio? Sí, me quedé con 2.000 en la cuenta. Y dejaste el solo la ganancia. Sí. Muy buen plan. Sí. Y ahí perdí 500 dólares en los tres días posteriores a esa ganancia. 2.400, 2.000 de ganancia, 3.400. 1.400, retiró 1.400, se quedó con 2.000 y perdiste, dijiste, 500. 500, mamá. ¿Y después? Después estaba con el... me vino como el miedo. Estoy en esta etapa tratando de manejar las emociones, la ansiedad, el nerviosismo, el miedo. Entonces, empecé a tomarme más tiempo, a analizar mejor el mercado y a tomar más filtrada mi entrada. Y de ahí ha subido nuevamente la cuenta. Voy en 2.500. Llegando a 3.000, estoy pensando en hacer un nuevo retiro. Entonces, ¿qué... de las personas nuevas, como tú eres absolutamente cero, qué sugerencias, qué tips, qué información le darías a todo el mundo viendo este video? Porque muchos de ustedes son nuevos, para que puedan aprender mejor o más rápido, o que tengan la confianza, ¿qué quieres compartir? Bueno, el consejo que les daría es que si van a elegir tomar un curso, ya sea en DTA o en otra academia, tienen que estar convencidos de lo que hacen, tener mucha paciencia, mucha paciencia, tomarse el tiempo de hacer todo lo que te dice la academia, el paso a paso, escuchar a los profesores, no creerse el cuento de que uno se las sabe todas, porque en realidad el mercado, así como te lo da, te lo puede quitar en un momento, porque juega mucho el tema de las emociones. Así que, ese es el consejo, motivación y que sean confiados de lo que hacen. ¿Y qué tipo de recomendación o qué tipo de tips o sugerencias le darías a todos los traders chilenos? ¿Tips? Yo personalmente ahora estoy tratando de, para manejar el tema de las emociones, leer mucho el libro, seguir aprendiendo, hago replay en las noches, trato de, ahora hago ejercicio en las mañanas, como abre más tarde el mercado acá en Chile, un poco de meditación, esos son como el tipo, ah, y lo más importante es tener un plan y seguir ese plan, lo principal. Ustedes, que lo han visto a él exitoso, ¿qué dicen ustedes sobre el éxito de él? ¿Qué han visto en él que le ha hecho exitoso? Disciplina. Sí, lo mismo creo. Y aparte de eso, la posibilidad de que Patricio partió, como que se vio en el MTU, partió muy nuevo y se supo adaptar bastante bien y seguir los consejos que le daban los profesores. Entonces, su avance fue muy grande, en ese sentido. Estaba dispuesto al cambio y dispuesto a mejorar continuamente. No era tu sudo, o no era duro de cabeza, como decimos acá. ¿Algunas últimas palabras para todo el mundo que se quiere meter en este mundo? Dale, tranquilo. Tranquilo, dale. Estoy en constante aprendizaje y principalmente les quiero dar las gracias a ustedes, porque con ustedes conocí realmente este mundo. Me gustó mucho. Gracias a Rubén y a Andrés en el MTU, aprendí mucho con ellos. Y acá estamos, vamos a seguir aprendiéndonos. Estaba hablando con los chicos de de pronto abrir una empresa acá, en Chile. De pronto tener una... Obviamente tenemos la mesa de dinero, entonces vamos a ir evolucionando eso. De pronto ya con Filipinas, Miami, Bogotá. De pronto ya avanzamos acá en el sur también en Chile. Como ya tenemos, ya están empezando a salir unos traders positivos, que es muy bueno. Unos de los primeros días de la prueba para muchos de los traders, estaban 450 positivos. Tres que fueron en vivo hoy de Speed Up. Súper emocionado para eso. Y bueno, les deseo lo mejor, para mí lo mejor que hay en el mundo es verlos a ustedes exitosos. Aquí está otro caso de eso. Obviamente, advertencia 100% transparente. Obviamente solo ha sido un mes, eso te lo digo a ti también. Sí, lo tengo. Te falta bastante todavía. Obviamente hay resultados buenos, pero los tienes que seguir teniendo. Mañana puedes sacarle otro 2 mil dólares o puedes quebrar la cuenta. Entonces, obviamente eso 100% transparente sobre ese tema. Pero la idea es, bueno, no era solo un día, no solo una semana, sino un mes completo. Que eso ya es un comportamiento. Entonces, bueno, te felicito de nuevo, papá. Gracias por venir a última hora. Que me encanta compartir esto. Y ya tenemos que avanzar o empezar el Open House porque me están gritando afuera. Chao. Chao.